Música Hola amigos de Youtube Este día quiero hablar acerca del profeta Jonás que se lo tragó un gran pez Estudiando mucho el tema nos damos cuenta que en algunas biblias de habla inglesa por lo que he notado dice que a Jonás se lo tragó una ballena Surge una pregunta ¿Qué clase de animal se tragó a Jonás? ¿Fue un gran pez o fue específicamente una ballena? Ya en el texto hebreo la palabra empleada en el libro de Jonás es Dag que literalmente es pez Y específicamente dice Kadoldag que significa gran pez Claramente pudo haber sido una ballena la que se tragó a Jonás pero hacer tal declaración es especulación Es interesante notar que posiblemente existan personas que descalificarían a la ballena de haberse tragado a Jonás Ya que la ballena no es considerado pez sino mamífero Expertos lingüistas hebreos observan una falta de distinción en los términos utilizados en el antiguo testamento El término común para pez no excluiría necesariamente a la ballena en su aplicación Mucha de la controversia también es porque en las biblias de King James en Mateo capítulo 12 verso 40 Jesucristo hace referencia a Jonás y dice ballena en vez de gran pez En su totalidad el Nuevo Testamento fue escrito en griego Y por lo tanto la palabra original usada en ese texto es Ketos Pero esta palabra literalmente significa monstruo marino y no ballena En conclusión lo que si podemos estar seguros es que a Jonás se lo tragó un gran monstruo marino Pudo haber sido una ballena o pudo haber sido otra clase de ser marino lo grande suficiente para poder tragarse a un hombre Pero no podemos asegurar que fue una ballena y personalmente yo pienso que es poco probable que hubiese sido una ballena Como podemos ver existen algunos errores de traducción y por eso hacer comentarios de lo que parezca que la Biblia sea incoherente es muy fácil Pero es mejor hacer una investigación de un determinado asunto y no divulgar falsa información como lo hacen algunos de nuestros amigos ateos Que al final tienen su agenda para engañarse a sí mismos con la falacia del ateísmo Gracias por su sintonía y hasta la próxima Gracias por ver el video